¿Qué es lo que pasa? ¿Es mejor que la acabes más? A que vayas para no... No, Maridia está en ganas. Es lo que pasa, es una mierda. Es que va, salta cuando se apoya. No, es que le estaba dando yo también. Vale, entonces dale tú. Pepinos, ¿cómo va a chacar pepinos? Me manchaco el pepino. Poloteo. Poladito, sacamos de aquí. Que al principio se cae mal. ¿Quieres que bugue algo? Pues sí, eso no sería algo raro. No, no, si es que ahora te digo la puta caja y hacemos una crítica para enviársela a Frecotecnology. Porque verás que bueno es la caja transparente. No creo que lo hayan cambiado. No, no lo retiro. Ustia, 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 ustia. No, si no puedes saber dónde están limitados. De hecho, lo bugueé y salte por aquí detrás. Pero no quiero hacerlo. ¿Puedo pasar por ahí? Pero no cuando hay pisos. Bajen. No. No. ¿Por qué pasan de mí? Porque venían a fondo. No. No. Pequeno. A por los de los arcos. No ves que una hostia caen los de los arcos. Pero sí no son una puta. No, pero estos ya van embutios. Tienen una palabra. Claro, claro. Si esto lo que es es que van huyendo a tope de nivel 12. usa el boton y que carga el golpe ya ya si lo estoy usando aprende creo que es xxi siempre o xxi era el tuyo que no me acuerdo porque yo me pique con la puta cebolla por eso y no me dio logro porque es una mierda el pepe y van los logros cuando quiere muera vale vale quieres que te resuelva el acertijo o quieres tu donde esta? tu busca no te voy a decir nada si pero este este me tire de hecho media hora dando vueltas hasta que lo vi que por eso se alarga la cosa hey quiero un pergamino no hay pergamino no hay pergamino no me acuerdo de verdad oah pepinos weas lo que no se si se podía venga vamos a ver si por eso hasta que no matemos a los unos No, no se va, a ver... Que nos van a disparar, mira. Hay que matar a los de los... ¿Quién me está dando, tío? O sea, no estaba ni a mi lado y me estaba dando. Vaya jugada de mierda. Eh. Programar los combates con el culo. Va, va, va. Bebinos. Ah, a través del fuego. Vale, ya me lo he cargado. ¿Sí? Pues sí, chate. Que aún te quedas pelado y el otro. Eh, tío, que me mata. No es mamícito. Ah, no, soy yo, soy yo. ¿Dónde estáis? Si es que con la cámara de PB. Vamos a ir juntos, amiga, que si no la jodemos. Pues estamos juntos. Por eso me he venido para acá. Hay que matarlos. Ya lo sé, pero no es un buen momento para que no los matemos. ¿Ahora sí es un buen momento? No. No. ¿Sí? Sí. Lo que no me acuerdo es a dónde yo. Por aquí. Hay que subirlo a la plataforma. Que ya le pido. Ay. Bueno, aquí hay otra cosa para ti, eh. Ah, vale. Esto es para quitar un pinch. Claro. O lo que se ha ganado en mí a mucho. Pues no lo actives. Ahora que me atraviesa. Si no, si los puzzles son así. A ver si te crees que no. Ya. Ya. No lo veo bien. Ya. Si. Hay que irse para acá. Que me imagino que habrá completado fotos. Ya. Enfrente. Si es que lo que tengo es todo el rato. Allí. 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 No corras tanto. Soy pati corto. Yo es que soy negro. Soy. Madre. Madre mía. Ouch. Ah, no te mata. No te mata. No te confies. Eh, que te va. Eh, tío. En serio, joder. Que estás ahí ensalto. Ah. Menos mal que sube. Eh, que haces ahí. Porque es una mierda de joder. Aterio. Menos mal que está muerto. Mira. Me jugueo y salto por aquí. En algún momento, pero que no le da, hijo de puta. Estaba peleando con mi machote. Estás. Pero te dejo puta. Vale. A que no sabes que hay que hacer aquí. Pues pasar todo esto seguro. No es un buen momento. Tiene cadera de un mismo. Hostia, me empujan los putos. A que no me empujéis. Pelén. Cobarde. Son unos weas. A ver, ven la caja que es transparente. Queda por aquí. Lo que no sé es donde. Guau. Lo que llevo ya es un mareo. De cámara. Pues esto es lo más divertido. Coño. Que... ¿Dónde quedan, tío? Coño. Ayúdame. Los barros. ¿Dónde están? Dale la vuelta. Corre. Voy. Déjate a los tíos. Es que se me van a matar. No puedo. Por ahí. Por ahí. Ya lo sé que es por aquí, pero... ¡Corre! El hijo de puta de Pepe lo midió para que no llegara. O sería el hijo de puta de Arturona. Allí es donde nos han matado. Espero que sí sea... No. No es un buen momento. Ah, vale. Porque te han metido allí contándote la ley. ¿Has visto que te he levantado un katana? Uf. Uf. Me está dando la pena, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, yo, bajo dios. Mira, estas son las cajas transparentes. ¿Cuál? Estas. Gírate. Y verás. Sí. Ya lo he visto. Y... ¿Ves? ¿Eh? ¿Has visto eso? Es lo que te digo. ¿Qué haces? Subirme en las cajas sin decirle... Adiós. Hola. Eh, buh. Hola. Eh, pues a mí no me pasa eso. Porque... Súbete arriba. Espere que me quite. Intenta no. Jajaja. Solo se bugea, cabrón. Jajaja. ¿No? Yamanegui. Eh, soy un bicho buh. De hecho conseguí subirme a la parte de arriba de esto. Tengo bugeado mucho el juego porque... ¿No puedes hacerlo? Vete por esto ya. Que acabemos este juego. Yeah. ¿Quieres bugearlo? Si quieres perejo empujar esta... No puedo. No te cambies mano. Mira, por aquí hay atajo, pero... No. Solo hay una puta. La puta es que esto se orienta como el culo. Porque a la vez que voy girando... Tengo que girarlo. ¿Me entiendes? Eso es lo más divertido de este personaje. Entonces... Tengo que girar pero sin girar. Que tiene un control de mierda. No veo nada de los perritos. Por ahí no es. ¿Cómo que no? Es por ahí. ¿Quieres dejar de girarme la puta cámara? Es por ahí. Ya, ahí arriba es donde había un pergamino. Si quieres subirte, pero para allá corrió. a ver... Me cagotra chulo. En el árbol te tienes que subir en los nudos. Tienes justo los escalones por detrás si no estoy equivocando. O no era ese árbol, que también puede ser. Coño, déjame entrar por la puta. Puerta, joder. que divertida que música más buena apenas la feo el canto apenas la feo el canto berenjeno, vengase era un berenjeno que era, no me acuerdo vamos voy a bubear esto un poquito deja de bubear el fuego y vamos a pasarlo ya ya me he perdido pues vente ya por eso mismo te estoy orientando porque yo si se por donde puedes saltar entre las calles cuidado los pinchos espéreme que aun me pincho me ots que es uno mas de pelico aquí esta ah no era muy calostro es un tonapio o algo asi eh no tio espera este es un hijo puta usted le da mucho inma vida no una vez que le pincha ademas es eso que te da llave juntos que dices hijo de puta si hace medio hora cada golpe bueno no tiene nada de vida pues si te lo digo yo eso yo lo ame pero que dices a la puta ve venga hombre uno se mete con el y otro se va detras para levantar ya te lo dijo espero que haya un punto de control hombre claro cuando hemos hablado con el en teoría debe haberse quedado digo yo empezamos otra vez tiene toda la pinta de hecho estos momentos de carga ya se los dije yo a pepe y pasaba de mi digo pues que sepas que se me google de hecho en el tiempo de carga le doy yo o le das tu? lo que quieras le doy yo porque estoy viendo que te va a comer hostias o si quieres una vez cada uno para que hagamos un trabajo no si estoy la vez que lo veo de espaldas a mi de loco pero si es que me pega sin querer ya lo se si es que es lo que te digo me voy que si no nos infla a los otros eh se me ahogueo viene a por mi viene a por mi pero no le dejo espérate que no efectivamente saltando no se podía golpear voy justisimo de vida dejame que me mate y me levanta eh tío que me he levantado se ha quedado las huellas ayúdame es lo que te digo si el truco del juego es ese luego que urinar al final estás lleno de pepinos y vas matando pepinos te vas recuperas vida vuelves y le das y así levantándonos uno al otro salvado cuidado pues este para descubrir que era la puta pared esa la que se movía y encontrarla me tire como media hora ecc ahora